El Instituto Estatal de Geografía y Estadística prepara una encuesta que dé datos asertivos respecto de los sectores productivos en el Estado y del ámbito empresarial. Así lo refiere el titular del Gabinete de Economía en la entidad, Alejandro Guzmán Larralde. Nosotros hacemos en el septiembre con la presupuestación una vez al año. Si nosotros tenemos esta información incluso antes de que se terminen los presupuestos, nos da muchísima luz de a dónde tenemos que orientar los programas del 2020, al menos los que ya van etiquetados. Este muestreo comienza en agosto próximo. Informo Juan Carlos Huerta Vázquez.